Los pueblos negros de Guadalajara Debe tener cientos de años Son las cañas, los paisajes, la polla Son las cañas y las cañas Son los aguas de Guadalajara Son las cañas en todo el mundo Son las cañas en este campo Son las cañas de Guadalajara Son las cañas en la tierra